Luego de un año en que le cambió la vida a Nadia Ferreira, celebró su cumpleaños número 24, plena, feliz y más que lista para recibir a su bebé. Quiero que vean las imágenes porque lo festejó a bordo de su yate en Miami, donde pues también estuve ahí compartiendo, la pasamos súper bien. Estaba Lele Ponce, estaba Huayna, estaba Enrique Santos, obviamente Mike Anthony, su señora madre. La pasamos súper bonito, Nadia cumplió 24 años de edad y está viviendo una etapa muy hermosa. Tenía su vestidito verde que se veía muy bonita. Esta es la recta final del embarazo, o sea, ya siete meses de embarazo. Y te digo algo que me sorprende, lo linda que se ve, porque ya está en la recta final y usualmente las mujeres pues ya están como un poco más cansadas, hinchadas, pero mira, me encantó verla festejando, además de que, wow, 24 años, se me olvida la jovencita. Ay, sí, es un bebé. Pero qué bueno que esté tan feliz y rabia felicidad, que creo que es lo más importante, o sea, que se nota que se está agostando esta etapa de su vida, todos estos cambios que han venido, de verdad que muchas felicidades por estos 24 añotes, que vengan muchos más, igual de bendecida. Claro que sí. Sí.